¡2013, señora! ¡Bee! ¿Qué tal, pequeñas ovejas? ¡Cuánto tiempo es inverno! He de daros una mala noticia Igual no os habéis enterado, pero el 2013 se ha acabado Bueno, bueno, tranquilos porque aunque se acabe este año, empieza uno nuevo que va a tener muchas cosas buenas Y este es el momento de darle un repaso a todo el año y valorar lo que hemos hecho. Algunas cosas habrán estado bien, otras cosas habrán estado mal. Yo, por ejemplo he visto un pequeño avance en este canal que lleve tres semanas sin subir y esta sería una vídeo respuesta a Gominuke, que si me está viendo, ¡hola! ¡Guapa! En serio, me encanta su canal y no me pierdo ningún vídeo, obviamente, porque es Gominuke Así que seguramente ya la conozcáis, pero Bueno, pues Gominuke en el vídeo hace un repaso a este año y ha creado como un tag Voy a ir contestando a todas las preguntas que ella ha hecho. Tres cosas que has aprendido Pues he aprendido a escribir... Queridos reyes magos Este año he sido muy bueno Por eso quiero que me traigáis la Play 4 y un pony Nah, es broma, en realidad he aprendido tres cosas bastante importantes La primera me la han enseñado mis abuelas Seguir adelante, aunque te hayan quitado lo que más querías en el mundo Después de un golpe duro siempre nos quedamos muy... muy tocados, que parece que la vida no va a continuar Pero no es así, sales del pozo Quieres lo mismo La segunda, y aunque suene muy tópico es apreciar los pequeños momentos Me he dado cuenta este año de que no puedo estar siempre amargado por algo sino que tengo que apreciar las cositas que van pasando día a día Y la tercera, por todo lo que ha pasado durante el año pasado y este apreciar más a mi familia Parece que tengo una mala relación con mi hermano aunque no es así ¿Por qué? No, no se lo digáis, pero yo le quiero mucho Y me he dado cuenta de que mi familia vale muchísimo ¿Cómo se nota que es navidad? La persona de 2013 Pues la persona de este año, sin duda alguna, ha sido mi madre Este año ha sido muy duro para ella y me he seguido dando cuenta de que es una persona demasiado fuerte que puede cargar 50 veces su peso, como las hormigas Y mamá, si estás viendo esto, pues ya sabes que te quiero y me da vergüenza esto, pero... Es verdad Momento inimaginable Pues aunque parezca mentira, abrir este canal de YouTube Vale, sí, no soy nada conocido y me siguen, creo que apenas 200 personas Pero es una cosa que hace meses no podría haber imaginado Yo voy a hablar delante de esta cámara que ni siquiera es mía Y espero de verdad llevar este proyecto adelante y no dejarlo Lo peor de 2013 Pues lo peor de 2013 ha sido el año No ha sido el mejor año de mi vida, la verdad Porque he estado muy desmotivado Como ya sabréis, estoy en segundo de bachillerato y no lo he acabado De hecho, la mejor decisión que he tomado este año ha sido dejar bachillerato Pero no dejarlo de... Sino aparcarlo durante este año Hacer lo que realmente me gusta Serán vídeos en YouTube, cómics Trabajar, lo que surja Yo os dejo mi currículum en la caja de descripción, ¿vale? ¡Llámame el lunes! ¡Lo mejor del 2013! Pues la verdad es que no tiene que ver directamente conmigo pero es una cosa que me llega Y es que Diego, mi pareja se está dedicando a lo que realmente le gusta La danza, el teatro, la música Yo estoy muy feliz porque él pueda decirle a todo el mundo que trabaja haciendo un musical Trabaja La palabra trabajo No, creo que ya no nos suena Me hace tan feliz ver que él es feliz Suena muy tópico, pero es que es verdad O sea, yo me siento como si yo estuviese trabajando en el musical del libro de la selva ¡Qué bonito, David! No nos hagas llorar ¡Cambio para el 2014! ¡Woo! No dejar un proyecto a la mitad A lo largo de mi corta vida he empezado muchas cosas que he querido hacer Y todo lo he ido dejando a medias No sé si por desmotivación, por aburrimiento O porque simplemente soy un poco vago Y no quiero que con este canal pase lo mismo Porque llevo sin subir tres semanas y me siento bastante mal Entonces quiero que este año, aunque no cobre por ello Quiero que este sea mi trabajo Es una cosa que me gusta y no quiero dejarla a medias Porque pienso llevar esto hasta el final ¡Cueste lo que cueste! ¿Me oyes, YouTube? ¡Cueste lo que cueste! Bueno, este ha sido mi repaso del 2013 Y una pequeña video respuesta, Gominuke Ahora me gustaría que vosotros en los comentarios me dejaseis algo que hayáis aprendido durante el 2013 O algo que os haya pasado, que haya sido divertido, gracioso, una anécdota, lo que sea Me gusta leer Y tampoco olvidéis darle un like a este video que... Me gusta ¿Por qué me gusta? Me gusta la vida Me gusta Pues ya está ¿Por qué de repente soy una especie de catalán muy raro? Bueno, pues nosotros nos despedimos de este año que ha sido... Pues emocionante Y os deseamos un feliz 2014, feliz año nuevo, feliz Hanukkah Lo que celebréis Y si no celebráis nada, pues feliz día 1 de enero ¡Nos vemos! ¡Beeeee! Debes suscribirte a este canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!